Música 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 ¡Oh, shit! Tú sabes la que hay. Realty for life. Y yo en el record. Full Records. WSW. La L encendida. Oh, shit. Oye, pa' Chile. Pa' México. Pa' el mundo entero. Ya, ya, ya. Dándole duro bien duro. 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 Voy a darte duro mami pa' que lo sientas. En la noche fría sé que en mi nombre mientas.